Buenas tardes. Estamos ahora en este instante en el Zawán de lo que es la casa o el Palacio de Barbieri. Arriba mío, aunque no se ve muy bien, hay un artesonado muy hermoso. Y bueno, ahora estamos pasando a lo que es el patio principal. Detrás mío dejo las rejas del Zawán y ahora estamos en lo que es el patio principal de la casa. Un espacio o uno de los espacios que tiene historia y que forma parte del complejo arquitectónico y artístico que nos legara don Manuel Fernando Barbieri. Una casa que él remodeló en ciertos espacios en el siglo XIX, 1925-1926. Esta casa es reconstruida por los condes de Villar de Fuente cuando adquieren el terreno que le perteneció a don Francisco de Chávez. Este terreno fue cedido por el Cabildo de Lima por órdenes de don Francisco Pizarro a su comandante y amigo don Francisco de Chávez en 1537. La casa es adquirida después del terremoto de 1746, dos años después, en 1748, por los condes de Villar de Fuente, quienes reconstruyen la casa, ¿no? Adotándola de un estilo neoplásico y bueno, dándole la prestancia de la época. Acá detrás mío vemos lo que son los pasillos, los detalles en azulejos que son ya obra de don Manuel Fernando Barbieri. Al fondo vemos lo que es el camino hacia el patio, el segundo patio, Andaluz, que más adelante lo vamos a ver. Y bueno, acá estamos viendo lo que es las rejas, los detalles en pan de oro de las puertas. Y acá arriba vemos lo que es una de las antiguas lámparas que tenía o que tiene la casa, ¿no? Bueno, después del tiempo en que las imprentas estuvieron aquí en la casa, ocupando lo que es el saguán y el patrón principal, hoy día podemos decir que la casa se toma un respiro y puede darnos un poco de esperanza para volver a devolverla o poder devolverla a lo que es el circuito turístico de Lima para que muchas personas, tanto ciudadanos como turistas extranjeros, puedan vivir parte de nuestra historia. Con el apoyo de todos nuestros amigos, quienes se han ocupado por la casa, como Eico Castillo que está ahí detrás, la casa ha podido recuperar un poco de lo que las imprentas habían ocultado bajo un tol, lo que existía en todo lo que era el techo de la casa. Bueno, esperemos que les haya gustado este video. ¡Gracias por ver el video!